hoy donde esta la camara? que no la ves oh, bienvenido a youtube hoy, hoy, hoy a un nuevo video reaccion, el que no se ha suscrito lo invito a que se suscriba, que se toma un segundo lo voy a estar esperando se suscribieron, dedo a la campanita para que tu no notifique con este servidor, saca tu nuevo video y el que no ha visto un video anterior lo voy a dejar ahi, el que no me sigue en mis redes sociales y mi instagram, lo voy a dejar ahi el que guste, interesante, no tiene que ir antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les puede ser el link abajo a la descripción con otra información y el que guste, un saludo para el próximo video solo comenta en la caja de comentarios que se suscribieron y le voy a un saludo para el próximo video ya ustedes saben que los 5.000 seguidores estarán dando o 4 de ustedes 50 dólares o 2 personas 100 o uno para detener 200 a su gusto ustedes saben, falta 110 yo se que España puede YALIN la mas viral nota vamos a ver, cojan nota que nota no trae YALIN en esta vuelta pues no hey punta cana punta cana punta cana mi gente ustedes saben que estuvimos ahi mi gente punta cana vayan a ver video en los google que estaba muy duro Dios mio, la sensualidad, la belleza de YALIN representando la república dominicana bueno esta mucha saco para la calle en yal para tira una mía LA PIRRI ustedes saben del show de carlo duran que ahora pertenece En ¿Cómo se llama? Fogaraté De Luini Corporant Un ejemplo seguido, ¿verdad? Luini Eh Papá reacción, muy duro en verdad Me inspiró a hacer Reacciones también, mi gente Muy duro en verdad Eh, mira El traje de baño hice viral Mira, ve Diseño es así Yailin la más viral Inteligentemente, no sabes, mi gente Hay que ver los detallitos, mi gente En general, muy duro el concepto La idea, no sé de quién fue Pero muy duro Culpe la nota No te justifique Dice que yo hice eso, no es que estaba borracho No justifique, mi gente Bueno, mi gente Está fuerte, está toma, mi gente La piri Eso Pero Tú está fuerte Vayan para el canal de Yailin La más viral tiene 3.3 millones En 13 días Dónde fue grabado este video Que es parte de la República Dominicana Esta noche acerco para la discoperial En un trajecito En un trajecito En un trajecito No voy a decir porque no quiero ser arrogante Pero 90% de las mujeres le gustan los hombres malos Mientras más malo lo trata Más se asfixian Si tú eres muy decente Que le abre la puerta Que la trata bien Le da cosas No estoy diciendo que no hay Oh, este muchacho es muy pendejo No tiene karate No tiene actitud Le gusta lo malo ¿A qué se debe eso? No sé Pero así es la realidad En esta juventud Lo que provoca Se compite Esta 6ix9ine Yailin Montando Bugis For wheel Muy heavy, mi gente También me gusta Para que vean El potencial Porque la criticaba mucho Que No, que ella es gente Por fulano Cuando estaba con Con 6ix9ine O cuando estaba con Anuel Ella está cantando sola Que ella puede, mi gente Al final del día Recuerde Su límite se lo pone uno mismo Eso me gusta Que ella está Sacando música sola También Para que nadie le saquen en cara Con mi pelita Hoy me suelto Una gatita compuesto Que ahora estoy matura Por supuesto Una llanita Con topo perfecto Yatre Esperate, esperate Esperate Susantísimo Mi gente Ando con un combo Que nunca se compara Ustedes creen que Yailin Está dejando que de puya déjelo bajo comentarios colaboración con ya el link le gustaría ver de lo a lo comentario que lo va a estar leyendo tomas fuerte toma caliente tomas picante bueno de salir a andar hacer lo que tú quieras lo dudo porque tú sabes que usa los rumores que fulano es tal forma que fulano es esto dicen para final del día es su felicidad hay que respetarlas son como pareja normales que tienen su altibaja tienen problemas y una relación sin discusión no es perfecta cada quien con su opinión es el nuevo bebé el mclaren que ya el índice lo estaba pidiendo de hace mucho a tecachi y se lo complace o se lo cumplió ustedes vieron una toma que estaba pero otra vez muy duro la república dominicana bueno mi gente para el velón es feo el que sabe de carro por el par de melones feo me quiero poner peligrosa lo que pasa es culpa es la nota todas las masonelites en la disco no se comportan esta noche saco para la disco perrear bueno el concepto de la vida de perrear estar sola que meta mensaje que te da nota la perrear la perrear salir de noche es el concepto y otra cosa ya no sabe manejar también ya que es un carro y no sabe manejar cuando me toca mi carita en la boca digo no sé tiene el mundo bailando y ahora se lo suben después que le taparon casi la mitad del video mi gente es verdad les voy a ser sincero le doy un 4 de 10 en verdad ya en línea he visto mejores música de ella siempre lo he dicho si en verdad ya se dedicar en bachata que se mantenga en bachata de verdad de todas las canciones que ella me gusta es narcista en cosas así como puedo decir en voz cosas como que no 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 me siento como que es en su raíz así pero en bachata en verdad dura dura me llamó la atención en mi punto de vista déjalo abajo en los comentarios cuál es su me gustaría ver J.J. Link en bachata merengue en voz rap trap pero en bachata me gustó mucho narcista y siento que va mucho con su voz déjalo abajo en los comentarios que usted opina cuál es su parte favorita y ustedes saben básicamente aquí es el video de hoy y el que no se ha suscrito lo invito a que se suscriba que se toma un segundo más temprano se suscribieron de la campanita para que tú no notifiquen cuando ese es el video de saca tu nuevo video ya ustedes saben stay tuned find your way woo 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 Gracias por ver el video.